Un lujo tenerlo a Mariano Buhasich hoy en la picada de los viernes, gran bandoneonista. ¿En qué esquina, en qué barrio naciste de Tandil? Mirá, no sé el nombre, cerquita del dique viví toda mi vida ahí, vengo de ahí, estamos parando ahora cada vez que vuelvo, es mi casa, están mis padres, mi familia. De todas formas, este barrio estuve siempre, mi abuela vive por acá cerca, mi otra abuela vivía por acá cerca y diría que este es mi casa. Es tu casa, estamos hablando de donde está aquí el Ecomultimedios, la zona de Irigoyenal 500. ¿Pero la zona del dique fue tu barrio de nacimiento? Sí, y sigue siendo hoy en día, sí que era otro barrio, cuando nací era mucho más chiquito, calles de tierra, eso igual no tengo recuerdo, pero era así, muy pocas casas, ya te digo, calles de tierra, ahora está completamente... ¿A dónde jugaban con los vecinos? En la placita de la esquina, donde ahora quedó la mitad un barrio, y la otra mitad sigue siendo una plaza muy linda, jugamos ahí, sino en el patio de casa. Esa diagonal que ahora es el Paseo de los Pájaros, si no me equivoco, debe ser por ahí. Es un poquito más a la vuelta de la cascada, viste, es el gimnasio. Sí, 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 ahí a la vuelta. Ahí a la vuelta, hay una plaza en la esquina de frente del club de tiro. Sí, sí, tiro federal. Tiro federal. Exactamente, qué lindo. ¿Y qué te acordás de tu niñez ahí en la zona? Y me doy cuenta ahora cuando estoy acá, lo fuerte que es, en la ciudad de Uno. Me acuerdo de eso, es de mi barrio, me acuerdo de mis compañeros, amigos. ¿Te acordás de algún nombre, de algún compañero por ahí? Te estoy poniendo en una pide, si no nos vamos a la escuela. Mucho aprendo. Si no nos vamos a la escuela. Yo jugué mucho al rugby de chico, los 50. Los 50. Jugué nueve años prácticamente, de hecho, tengo lastimado mis dedos. Eso fue una de las cosas por las que dejé de jugar. Le puse mucha energía a eso, hasta inclusive por momentos dejó de lado la música, que estuvo desde muy chico. ¿Desde qué edad y de qué manera? Desde los cinco años, es decir, no tengo recuerdos. ¿De cuándo empezó? Exactos, de cuándo empecé a hacer música. ¿Y de cómo empezó, te acordás? Sí, me acuerdo. Hay una historia muy linda que es que en mi casa hay un piano. Bueno, diría que los responsables de eso pueden ser mi abuela Mabel, mi padre Alberto, que, bueno, por el piano de mi abuela, mi padre que decide que ese piano se queda ahí. ¿Había un piano en mi casa? ¿Ni tu mamá ni tu papá? No es familia de músicos, pero sí familia de amantes de la música. Y al tener el piano ahí, me acerqué, no se puede explicar por qué, ya te digo que no me acuerdo y a partir de ahí soy músico. Ese es el recuerdo, es decir, es la situación, es el piano y es estar tocando. ¿Y empezaste estudiando piano o empezaste medio de autodidacta? Aunque sea a jugar, digamos. Autodidacta, autodidacta, pero estudié al toque porque me mandaron a estudiar. ¿Te vieron? Acá, acá, con alguna maestra de acá, después en el conservatorio. Fui muchos años al conservatorio de acá, municipal. Ahora, me tenés que hablar de algunos profesores del conservatorio o alguna maestra que te acuerdes previo. Mi maestra de piano, porque toco a Antonio, ¿no? Pero siempre toqué el piano hasta hace 10 años que empecé de lleno con esto. Marta, favorito, fue mi maestra. Maestra, maestra, maestra en todo sentido. Sí, sí, fue muchos años mi maestra y mi maestra, ahí me acuerdo, de Zambrino. Señor, Guillermo. Claro, Guillermo, que... Estuvo acá en La Picada hace poquito también. Sí, creo que vi algo. Y de Tolosa, no me acuerdo el nombre tampoco. Ah, Eduardo Tolosa. Sí, guitarrista, alguna vez fui a su casa, me acuerdo. Y... Y este era el otro, la señora. Sí, diría que estudié con ellos. De todas formas, creo que lo mejor de esa edad era estar en un conservatorio, en contacto con músicos. Lo disfrutabas. Sí, yo lo que más recuerdo es eso, es decir, la situación de estar en un espacio donde se dedica a la música, donde hay instrumentos. Tengo un lindo recuerdo, que también ya te... Modulando con esto del rugby, un momento que... Por ahí decidí estudiar en mi casa, tocar en mi casa y seguir jugando al rugby. Así que ocupo mucho tiempo. Y tengo muchos recuerdos de amigos de ese lugar, de mi club, del club de los 50. ¿Y qué época, qué edad tenías vos cuando andabas ahí por los 50 y muy metido con el rugby? Desde los 9 hasta los 17, que me fui a Buenos Aires. Claro. ¿Y qué recuerdos tenés de los 50? ¿Estaba allá el campo de deporte? Sí. Sí, ya estaba. Sí. Tengo un recuerdo, ya te digo, los viajes, los que más recuerdo. Los viajes que hacíamos, la energía que ponían los padres que iban, mis padres mismos, mis compañeros. Y diría que el recuerdo es feliz. Es muy de esos recuerdos de infancia, de partidos, de entrenamientos, de ir en bicicleta hasta allá al club. Diría que hoy en día, en mi carrera artística, uso parte de esa energía que ponía ahí. Es decir, esa concentración que pide estar antes de un partido, es muy necesaria a la hora de hacer música. Es decir, uno se pone en contacto con otra cosa y se queda ahí en ese mundo. Se aísla. Sí. Hablaste de tu mamá y tu papá. ¿Hermanos? Sí, tengo tres hermanos. Agustín, el más grande, Juan. Y mi hermana menor, María. Bien. ¿Que es la mimada de la familia? Sí. 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 Sí, lo fue. Ahora la mimamos también, pero estamos lejos. ¿Y qué te acordás? ¿Escuela primaria? San José. San José. San José. También tengo amigos de ahí. Diría que por esto de irse de la ciudad de uno, hay un momento que uno está, que se separa de esa infancia y seguro hay un momento en el que uno vuelve. Creo que esto de volver y mostrar lo que uno está haciendo después de haber salido, es como un intento de tomar partido por aquello que fue y ver dónde está y ver cuál es la realidad de hoy y de eso. 17, 18 años te vas a Buenos Aires. ¿A estudiar qué? Música, composición, piano. Pero yo lo que quería era estudiar técnicas, estudiar en un conservatorio. Hoy en día es la Universidad Nacional de las Artes. Te voy a preguntar dónde se estudia eso. En Buenos Aires hay cantidad de conservatorios. Ese es la Universidad Nacional de Artes. Se llamaba Conservatorio López Guchardo, Nacional López Guchardo, que se estudia más que nada muy bueno piano. Pero yo estudié composición, que también se estudia muy bien, direcciones, todo lo que es música. Y hice la carrera ahí, completa, de composición. Estudié eso, es decir, durante unos cinco años viví en Buenos Aires de mañana y de tarde. Después va a venir otra etapa que es vivir de tardecita a noche, que ya es ser músico, claro. Ser músico y ahí es donde entra el bandoneón y mi interés por el tango, que siempre estuvo. Y que también se remite acá a Tandil porque el bandoneón, viviendo en Tandil, me empezó a gustar el tango y Piazola. Pero no conocía nada. ¿Llegaste a ver la orquesta de los bandoneones? Sí. ¿De Norberto Mati? Sí. Sí, por eso quería nombrarlo. Pero también se remite a Tandil mi interés por el bandoneón, ya que el abuelo de un amigo mío, de un muy amigo mío, Ignacio Málaga, su abuelo, Venancio Málaga, era bandoneonista. Y yo de chiquito iba ahí, hasta por ahí no iba a la clase de música, iba a la casa de él a verlo. A él me sorprendía ese instrumento. Y quedó ahí, latente eso, de chico. Ya más de grande, a los 22 años decidí que quería tocar ese instrumento. ¿Querías tocar el bandoneón? Era momento, era lo que quería hacer, entonces fui, compramos un bandoneón y lo primero que hice fue buscar a alguien acá, un maestro acá. Ahí fue donde apareció Norberto, tomé algunas clases con él que me sirvieron mucho y fue muy útil para mí, para ese momento que estaba pasando, haber contactado con él. Y a partir de ahí me convertí como en un autodidacta de esto. Ya hace unos 12 años que lo que hago es aprender escuchando, desgrabando, tocando con otros y me dedico en mi casa a aprender este instrumento. Creo que era importantísimo ir a maestros, pero mi realidad de estar tanto de viaje y de necesitar otras cosas, hizo que me convierta en un autodidacta. Es muy difícil tocar el bandoneón, para uno que sabe nada de esto, lo ve de afuera y es muy difícil. Se ve raro, se ve raro o difícil. Sí, en mi caso no es difícil, no sé si fue difícil. Tenía tantas ganas que empecé a tocar rápidamente. Y el irte a Buenos Aires y ahora estar todo el tiempo de viaje, ¿cómo fue con el tema de la familia? ¿Te costó el desarraigo o no? Ah, creo que un poquito, al principio. Y los viejos, los papás, los abuelos, acá, ¿cómo manejaban la historia? Ellos lo hicieron bien, lo soltaron bien, creo. Además de que solventaron mucho. Creería que lo hicieron muy bien. Hasta, no sé por ahí, ellos, a ver qué, quisiera saber qué dicen. Yo de afuera creo que lo supieron aguantar, que lo aceptaron. Que fue un proceso natural, es decir, una familia bien tandilense, que esta generación, la nuestra, mía y mis hermanos, por ahí decidimos, por ayuda de nuestros padres, expandir un poco esta ciudadanía tandilense. Pero ellos, de manera muy natural, lo aceptaron. Bueno, mira, hablando de familia, ya nos vamos a la pausa. Beso a Mariano, de la abuela Mabel y de Pelusa Latina. Ahí está, ven acá la vuelta. Viven acá, viven acá cerquita. Bueno, si nos quieren mandar los familiares para contarnos cómo lo vivieron, también lo pueden hacer. Vamos a hablar en el próximo bloque y ahora por ahí podemos escuchar un poquito de lo que hacen. Porque vos estás presentando, en este caso por escenarios de la provincia de Buenos Aires, ahora un espectáculo que vamos a poder ver en Tandil. ¿Qué es 40 de 2? 40 de 2 es el grupo que formamos hace dos años, en el lugar donde actualmente vivo, en los momentos que no estoy de viaje, que es Tras la Sierra. ¿Vivís en Tras la Sierra? Claro, o sea, soy serrano y llevo mi serranía por otros lados. Fui a buscar la sierra. ¿Y en qué parte Tras la Sierra? En Córdoba, San Javier. San Javier. Mis compañeros viven en Merlo, que es cerquita, ya de San Luis. Y ahí fue donde los conocí. Formamos este grupo hace unos dos años, con este proyecto, de tocar la música de Piazzolla y de darle nuestra interpretación, nuestra impronta, ya que cada uno creo que tiene su impronta y su mensaje. Quiero hablar también, ahora que me tiraste el lugar, en el próximo bloque, en el transcurso de la picada, del porqué del lugar, porque me imagino que debe tener mucho que ver con la energía que se vive en ese lugar de Tras la Sierra particular sur, si se quiere, de Tras la Sierra, que es diferente por ahí un poquito al norte de Tras la Sierra, ahí mira Clavero o Curabrochero. Son cosas diferentes, aunque están muy cerquita. Seguimos charlando con Mariano Buhasich en Minutos Nada Más. Ahí estamos escuchando, estamos escuchando a 40 dedos que se va a presentar acá en Tandila. Ahora le vamos a preguntar a Mariano Buhasich, con quien estamos compartiendo la picada, dónde y cuándo vamos a poder verlos. Ahora, 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 nada más, que ya falta muy poquito. Y en este marco, mirá, charlamos tanto en el primer bloque que me olvidé del vino. Me olvidé del brindis, presenté la picada y me olvidé del vino. ¿Por qué elegiste este vino? Se llama La Mascota. Se llama La Mascota. ¿Cuál es? Mira, antes de venir me estaba cambiando, poniéndome la ropa y como que estaba teniendo una clase de vinos y de encomendé la elección a mi papá, Alberto. Yo estaba, estamos de viaje, dije, bueno, el indicado es él. Y automáticamente la respuesta que tuve fue un link que explicaba que este es el mejor vino del mundo. Ah, bueno. O sea, hay un festival, porque claro, tuve que estudiar antes de venir. ¿Pero te lo dio él el vino? Sí, sí. ¿Lo habrá tenido en su propia cava y lo mandó? Gracias, Alberto. Sí, está muy bien. Gracias, Alberto. Espero que tengas hoy. Mirá, cosecha 2016, un Cabernet Sauvignon. ¿Y te acordás algo más de lo que dijiste? Sí, hubo un festival el año pasado, pero ya, ese es el nombre que no me acuerdo. Qué bueno que un vino argentino fue ganador. Como mejor vino del mundo, mejor Cabernet Sauvignon del mundo. La Mascota. Sí. Qué lindo. Bueno, gracias, Alberto, por el vino. ¿Y por qué te gustaría brindar, Mariano? Bueno, creo que por las relaciones, por la familia y los amigos, que en este momento me toca algo así como un reencuentro. Así que, sí, por eso. Brindemos por todo eso. Ahí está, con este rico vino. Bueno, tiene razón. Yo no he conocido todos los vinos del mundo, pero, Alberto, gran consejo. Mucho cuerpo, muy rico. Gran consejo, ¿eh? Muy rico vino. Bueno, ¿cuándo actúan acá en Tandil, 40 dedos? ¿Cómo se vienen preparando? Nos venimos preparando bien. Empezó la gira el viernes pasado en Azul. Bueno, uno de los objetivos de este grupo es eso, es estar en gira. Es decir, vivimos allá en Tras la Sierra, como te dije, y allá tocamos. Después de dos años ya nos hicimos conocidos. Y claro. Pero es corto, digamos, ¿no? El campo. Así que el objetivo es salir. Y ahora tocó el sur de la provincia, un poco excusa, ¿no? También, Tandil, para estar acá. Y empezamos el viernes pasado en Azul, estuvimos en Azacucho, en Necochea, o La Barriga, este miércoles. Ayer en Tres Arroyos, esta mañana venimos para acá y ahora a la noche vamos a estar en el Teatro del Fuerte, 21 horas, presentando este show que es, como dice el nombre, 40 dedos, música de Astor Piazzola. También es, como a veces decimos, Astor Piazzola, música de 40 dedos. Hay un objetivo muy claro de reinterpretar esta música y darle nuestro sonido y nuestra interpretación. Que me parece la mejor manera de abarcar la música y en especial la música de Astor, que es lo que él hacía cuando él agarraba otras cosas, cuando él tocaba tango tradicional. ¿Cuándo lo descubrí, Astor Piazzola? También acá en Tandil lo descubrí, te diría que tengo un recuerdo muy gráfico de estar en mi casa, no sé, jugando ahí al truco en familia y silbar melodías. Silbar, por ejemplo, a Dios no Nino. Pero no entender, no sabía nada qué era eso. Después me enteré que eso era Piazzola y que Piazzola era argentino. Para mí toda una novedad, lo de los compositores contemporáneos. Es decir, yo tocaba piano, tocaba Chopin, Beethoven, no. Me preguntaba, digo, pero como hay músicos hoy en día. Él fue uno de los primeros que dije, sí, sí, hay músicos. Y fue mi contacto con el tango. Después empecé a escuchar en casa otro tango, Salgan de Lío, Aníbal Troilo. Y ese fue el pizcazón así para escuchar esta música de tango. Y como una idea también de ir a Buenos Aires. Te iba a preguntar si te quedás con Piazzola por elección, aunque por ahí por cuestiones de trabajo tengas que hacer a otros intérpretes. Recién nombrabas a Salgan de Lío, que han hecho muchas cosas juntas. ¿Vos te quedás con Piazzola? ¿Lo elegís? ¿O es parte de un universo que a vos te gusta? Es parte de un universo, pero él es parte como muy importante. Diría que por él, y por la música de él, toco el bandañón. Pero esto de ser músico, y en mi caso particular, no me gusta ceñirme algo. Los límites necesito que se expandan. Lo dijiste más de una vez, de una manera u otra eso. Expandirse. Sí, sí. Y bueno, ya esto de vivir acá, vivir allá, ir a tocar acá, ya hay una necesidad de expansión. Que digo, a la vez latente hay algo como decir, bueno, ¿y dónde surgió esa expansión? Por eso un poco se relaciona con esto de Tandil hoy en día. Piazzola ha sido un personaje muy fuerte. Es un personaje que llevó su música a donde él quiso desde un lugar muy bajito. Entonces creo que es un modelo muy importante para mí. Agarrate el bandañón y antes de ir a la pausa, hagamos un pedacito de Piazzola, un pedacito de lo que vos quieras, por ahí por el horario, algo que tenga cierto ritmo, como para poder acompañar a la gente que está en la casa, algunos que ya han terminado de almorzar, otros que están haciendo actividades, escuchándonos en la radio, van a escuchar el bandañón en vivo acá de Mariano Bujasich. Lindo bandañón, por otra parte. Sí, muy lindo. Muy lindo. ¿Qué haces? A ver, ¿qué vas a hacer? 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 El bandañón. La voz, el bandoneón, esa voz que le saca al bandoneón Mariano Bujasich. Y aprovechamos estos zones suavecitos, lindos, para irnos a la pausa. Y ya seguimos charlando con él. 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 40 Dedos, este grupo maravilloso, 40 Dedos, así se llama, que va a estar actuando aquí en el Teatro del Fuerte. Bueno, con Mariano Bujasich, este hijo de Tandil, interpretando el bandoneón. Que algo nos hizo en vivo y le vamos a pedir que haga otra en un ratito nada más. Un beso grande, Mariano, dicen acá, hermoso verlo. Un día me asustó mucho, se me escondió y no lo podía encontrar en la casa. Era muy pícaro. Mis mejores recuerdos a la familia Bujasich. Lili, mamá de Maxi Ortiz. Hoy lo voy a ver al teatro, dice. Vamos, bien. Amigo de... me imagino amigo de... Maxi Ortiz debería ser un compañero de mi hermano Juan. Ah, bien, bien, bien. Bueno, que era pijín seguro. Cuántos talentos. Felicitaciones al bandoneonista, dice Marta. No, Mirta, Mirta, perdón. Mirta, te manda saludos también. Bueno, Mariano, mucho tiempo vivió en Buenos Aires, pero no solamente estudió, sino que trabajó. Me contaba recién en la pausa que un tiempo estuvo viviendo en Europa. Contanos un poco, porque como decían, como vos bien decías, y lo remarcábamos desde acá, sos de ensanchar fronteras. ¿Qué te dejó Europa, por ejemplo? Europa surgió por esto del tango, de que es una música que también es expansiva. Es decir, en cierto momento, y no fue solo por Piazola, desde antes, el tango siempre buscó la otra orilla. O Estados Unidos también. Así que hay posibilidad de conocer ese lugar. También creo que, como argentinos que somos, a veces también buscamos Europa. No sé si es por volver, por nuestros abuelos, pero también es por el trabajo. Y Europa surgió de esa manera. Ir con mi grupo que tenía en ese momento, que hacíamos música de tango más bailable, en las milongas, surgió la idea de ir a Europa. A la vez que estaba con eso, me surgieron deseos de estudiar allá, y hice mi experiencia de hacer algo así, o intentar hacer un posgrado. Y estuve allá viviendo, estudiando. Mi vida allá iba cinco meses al año. Durante cuatro años hice eso. Viví en Berlín. Para mí fue muy importante eso, estar allá en contacto con esa cultura, que es muy distinta a la nuestra. ¿Qué aprendiste? Más allá de lo musical, ¿eh? No, sí, claramente. ¿Y qué aprendiste? Lo que aprendí no es musical y es más importante. Estuve en Alemania y para mí es importantísimo, como argentinos que somos, y por ahí todo tan más promediando las cosas y haciendo todo a... Por ahí salen bien y todo bien. Allá hay mucha obsesión, mucha limpieza en las decisiones y en lo que se hace. Me vino muy bien ese trabajo de la puntualidad. Te tenías que organizar. Claro, esto de la puntualidad, de estudiar, de prepararse, de ver las cosas con mucha anticipación. Es decir, hay que hacer algo, bueno, con tiempo. Cuando algo no tiene tiempo no se puede hacer bien. Allá es algo muy normal eso. ¿Y pudiste recorrer, me imagino, algo de Europa? Sí, era una base, Berlín era una base. ¿Eras de, no sé, llegar a una plaza en algún, no sé, en España, en Italia, en algún lugar y ponerte con el bandoneón a ver qué pasaba? No, eso allá no lo hice. No lo hiciste. Lo hice alguna vez en Buenos Aires. En Europa surgió esto de ir a buscar lugares para tocar y como ya te digo, como el tango tiene su interés aún, o sea, hoy en día sobre todo, bueno, surgían festivales, ir a una ciudad, entonces viajábamos a alguna que otra ciudad con los músicos que conocí allá, estando allá, argentinos, en Berlín, íbamos a distintas ciudades de por ahí. Esa fue mi experiencia europea que tuvo su fin en un momento que dije, bueno, ok. Etapa cumplida. Es decir, si solo va a ser ir a tocar por ahí, ya está. Claro. Y me contaba también que en el verano hace cruceros con otro grupo. Contame un poquito de esa experiencia, vivir en un crucero dos, tres meses. En los veranos, diciembre, enero, febrero, viajo ya desde hace ocho años, diría casi todos los veranos, con la empresa Princes, con mi quinteto, en el cual también está Julieta Vida, que está con nosotros en Cuarenta Dedos, y haciendo también tango, ofreciéndole a la persona que hace un crucero, que tiene la posibilidad. ¿Y qué suena esa? ¿Qué hacen? Sudamérica. Ah, sí. Sudamérica, claro. Esta música, al menos esta empresa, decide ponerla en Sudamérica, como algo distintivo del lugar. ¿Y qué recorridos hacen? ¿Qué hacen? ¿Brasil? ¿Van hasta Ushuaia? Pacífico y Atlántico. A veces hace Brasil, a veces no. Más que nada Chile, Argentina, se va hasta Ushuaia. Así que hace Buenos Aires, da la vuelta por abajo hasta... Va a las Islas Malvinas. Va a Valparaíso. Y va hasta Valparaíso. Es decir, hace eso, y lo repite y al final se va hacia el norte y terminamos en Los Ángeles. Bueno, debe haber algunos... ¿Te encontraste con algún tandilense en alguno de esos cruceros? Sí, sí, pero no recuerdo. No, no, no importa. Amigo de mamá, sí. Pero sé que hay gente que hace ese crucero, porque es muy bonito, y es una de las pocas formas que hay de poder tocar Malvinas, de poder bajar en Malvinas. Entonces hay mucha gente que lo hace ese crucero y después se vuelve en avión desde Chile. Es la manera más cómoda. O al revés, digamos, lo toman en Chile y se vienen al puerto de Buenos Aires. Así es, como vos decís. Qué lindo, qué linda experiencia para vos. Sí, muy intensa, es muy particular. Para mí es linda y la sigo eligiendo. Aparte estás en tus pavos, porque yo pensé que por ahí decías, no sé, Mediterráneo o Caribe, no. Alguna vez empezamos allá, pero esta música se usa para ahí y hacemos ese recorrido. Y es muy... porque todos decimos crucero, qué lindo, pero bueno, ¿cómo es estar tres meses arriba? Es como una gira de esta que estamos haciendo una semana, pero... Sin deshacer baliza. Si fuese una semana sería más intensa que una gira de una semana como la estamos haciendo. Todo se repite mucho, es decir, uno comparte con el que está de gira, comparte todo. La cena, los almuerzos, la habitación o al menos el barrio. Y además estás en el agua, ese es el punto más importante. El barco hace lo posible para que te olvides que estás en el agua, porque hay un montonazo de atracciones. ¿Y en el sur, allá en el canal de Biglick, se mueve un poquito? En el Pacífico se mueve mucho. Ah, más que acá. No se llama Pacífico por el mar, sino que se llama Pacífico porque no había tránsito, por eso. Porque es muy, muy, muy movilizo y ahí se mueve muchísimo. El mar Atlántico es más tranquilo, mucho más tranquilo. Te quería preguntar también, desde el principio que dijiste que te fuiste a vivir, elegiste Tras la Sierra para vivir. ¿Qué une Tras la Sierra con la música o a vos? ¿Qué te une? Para mí es muy importante esto que ocurre hoy en día, que es haber encontrado, más allá del lugar, no es que lo elijo porque sea Tras la Sierra. Fue una circunstancia que yo esté ahí, que fue algo después de Europa, fue Tras la Sierra. Me encontré con esto de tener tu tiempo, tu espacio para trabajar de esto que uno eligió hacer. Es decir, esto de vivir en universidades, conservatorios, en la noche, el tango, hace que uno se aleje por ahí de lo que es el estudio de uno. Y eso lo sentí mucho, mismo en Europa, me sentí viajando, yendo a lugares o plazas, como decías, conocer esto, ver todo lo mismo, decir, bueno, pero yo elegí esto para otra cosa. Así que fue ponerme en contacto con esto de estar en mi casa, muy tranquilo, trabajando. ¿Tenés familia? ¿Vivís solo? Hoy en día vivo solo, ahí en Tras la Sierra. Se nos da bien un pueblito hermoso. Hermoso, sí. El Champaquí ahí lo tenés casi a los pies. Enfrente, sí. Qué lindo. El San Javier está en el pie del cerro y se ve ahí el Champaquí. Sí, es muy lindo. Diría que hoy en día toca eso, es decir, en contacto con uno y con su estudio. Y en esta cuestión de expandirte, que es una necesidad que vos tenés, ¿qué pensás para tu futuro? ¿Qué hay después de San Javier? ¿Lo podés ver? ¿Lo podés intuir? ¿Lo podés pensar? ¿O ahora es esto y la vida te sorprenderá? Yo diría que si hay tanto cariño así como este vino, esta picada, me vuelvo. No sé. Lo pienso a veces mucho y a veces ni lo pienso. Creo que, como bien algunas me dijeron, creo que puede pasar cualquier cosa. Y entre ellas puede hacer volver. Pero me cuesta saberlo. Así que voy muy al día tratando de elegir muy bien cuál es el próximo paso. Y defendiendo aquello que uno considera importante, que es la expresión y lo que uno necesita. ¿Y cómo haces para elegir? ¿Qué valorás a la hora de elegir lo que viene? Ya te digo, creo que lo que valoro es esto de que la expresión que uno quiere... O sea, yo necesito al menos expresarme. Y en la medida que uno se encuentra en un espacio, en un momento en el que eso no puede ocurrir, eso ya es un indicativo de que no es por ahí. Así que, en la medida que... Eso que vos decís también, que descubriste que uno necesita expandirse, en la medida que algo me permite expandir, voy a ir para allá. ¿Con qué se va a encontrar esta noche la gente cuando vaya a verlos al Teatro del Fuerte? Con un grupo que está así como en expansión también, o está en momentos, no sé si es de expansión, pero de explosión. También porque la música que proponemos es un poco explosiva. Y hay cuatro músicos que estamos ahí en escena, improvisando, concertando nuestros arreglos, nuestros ensayos, y dándole una... haciendo lo que se suele hacer en los teatros, es decir, música para aquellos que aman la música y que tienen ganas de ir a ver un espectáculo musical de algo conocido, pero nuevo a la vez, que es nuestro grupo. Acá te manda saludos Susana Guillot, profesora ahí del conservatorio, dice Mariano Bujacic, fue alumno del conservatorio de Isaías Orbe, sí, lo contó él acá con mucho orgullo. Marianito, beso grande desde casa, papá, mamá y tus hermanos. Ah, bueno. ¿Eh? Que hay menos mal, menos mal que te están siguiendo, menos mal, son fans. Hacía mucho que no había... Creo que sí, no sé si doy la... no sé de qué pueden ser fans por ahí, si surge así, uno es en televisión. Ellos son más conocidos que yo. Yo estoy en televisión, pero ellos son más conocidos. Caso muy conocido, la Pamela Bujacic, señor. Alberto, sí, Alberto, lo conoce todo el mundo. Yo saldré por televisión, pero soy muy perfil bajo, y además esto de salir hace que uno por ahí se aleje. Después veo que no, que menos mal. Acá te recibimos como que nunca te fuiste. Muy bien, muy bien, claro, gracias. ¿A qué hora es esta noche ahí en el Teatro del Fuerte? Es a las 9 en el Teatro del Fuerte, tengo entendido que hasta las 6... Las entradas acá en el eco. Se venden acá anticipadas, que hay un descuento, y a partir de ahí, si no, se compran, como ahora también, en el teatro. Sé que se vendieron entradas, sé que todavía hay entradas, y bueno, la expectativa es muy buena, y también se agrega esto de Tandil y los conocidos. Y claro, sabés que van a ir a ser hinchadas. Por favor, por favor, para eso vinimos. Con todo respeto, los otros integrantes del grupo van a quedar así. Olvídense hoy, los aplausos son acá para Mariano. No, yo creo que no, creo que no. ¿Los compañeros del grupo ya están acá en Tandil? Sí, sí. Sí, vinieron juntos. Están en casa. Bien. Mi madre, deben estar o comiendo, ya comieron, mi madre estuvo cocinando. Oh, yo sé que recibió a todos como un buen anfitriona que es. Sí, así fue. Qué lindo, y aparte de decir, un gran orgullo para ella poder recibirlos a todos. Bueno, agarrá el bandoneón porque el cierre es tuyo. ¿Con qué podemos despedirnos? Proponenos algo, a ver, de tu repertorio. Uy, puedo hacer algo que compuse, pero... Ah, qué lindo. No, 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 no. Qué lindo, Mariano, qué lindo. ¿Sos de componer así? Es una necesidad que aún sigue latente. Ajá. Es decir, estoy haciendo otras cosas, pero sí, estudié composición y he compuesto mis cosas. Y es algo que todavía está rezagado, pero bueno. Llegará el tiempo. Ahí está, sí. Yo creo que hay que hacer espacio y tiempo para eso. Se necesita mucho tiempo. Acá dice, te están contestando por vos acá. Uy, uy. Dice que una de las cosas que aprendió en Europa es a manejar con carnet, con carnet de conducta. Bueno, y chacol se va. Ese es tu hermano. ¿Por qué? Ah, no, no, tenés que contarme por qué. Ya estamos pasado tiempo, pero me tenés que... me diste el pie y ahí. Mi hermano se le ocurrió visitar, ese que está ahí mandando un mensaje, imagino. Se le ocurrió visitarme allá en Europa. Llegó su carnet, alquilamos un auto y manejaba él. Yo no tenía carnet internacional. Se me ocurrió que manejara un poquito porque él estaba muy cansado y en ese instante que hice marcha atrás en una estación de servicio, la policía pasó y hizo una muy linda multa, muy grande. Sí, sí, eso es uno de los aprendizajes. No, no, escúchame, no son parecidos, ¿no le podías dar el de tu hermano o no? No lo había pensado, no lo había pensado. Mariano, gracias, mucha merda para esta noche, que el teatro estrés con mucha gente como lo va a estar y con este plus de los tandilenses que van a ir a verte, amigos, conocidos y muchos que a lo mejor te empiezan a descubrir ahora y dicen, ¿por qué no vamos esta noche? Bueno, es una gran propuesta, las entradas, acuérdate, hasta las 6 de la tarde, aquí en el ECO Multimedios las vas a encontrar más baratas. Muy bien, gracias. Éxitos. Mariano Bujasich, compartiendo con nosotros la picada de los viernes. Mariano Bujasich, compartiendo con nosotros la picada de los viernes. Mariano Bujasich, compartiendo con nosotros la historicalidad.